Porque aquí en este pueblo se apañaban muchas bellotas toda la vida, aquí las encinas, además aquí cada encina tenía nombre, todas las encinas hasta que llegó el incendio, todas las encinas grandes todas tenían nombre, la mata no sé qué, la encina, todas tenían nombre propio, aquí las encinas se querían pues como una parte de esto, todas las encinas, la mata a los regatos, la mata al piñil, la mata al gañuelo, la mata a las ortigas, hasta ahí detrás, etcétera, etcétera. En la carretera de Fermoselli había encinas que entre dos hombres así no lo abarcaban, aquí las encinas eran las más antiguas de la península, fue una ruina. Tenemos nosotros una que tiene 334 metros de sombra cuadrada, es la más grande que puede haber en España de vuelo, la mata a los regatos, se llaman matas, las matas se llaman la encina grande, los chiquitos carrasqueros, de ahí que la patrona se llama la virgen del carrasco, tiene mucha importancia. Sí, aquí las encinas tienen una importancia, pues se apreciaban, pero también no se cortaban, lo que había de cortarse así, se envejecían muy rápido, porque claro, pensabas que cortar una rama perdías una cestica bellotas, para el año que viene, ¿no? Y si, la gente en el invierno, pues a las bellotas, cuando pasaban las bellotas, ya empezaban a pañar las aceitunas. Una carga de leña en el burro, luego había, si eran mejor los palos un poquito más gordos, se llamaban descogido, y si era normal, pues una de hornija, hornija era pues para el horno, hornija eran jaras, sabes, un carrasquero, de ahí viene la hornija, se llevaba una carga de hornija, y es una carga de esto. Aquí también se comían las bellotas, cocidas o asadas, como aquí no hay castañas, aquí se comían las bellotas. Y luego las había sabrosas y amargas, había encinas, que todo el mundo sabe que encinas son las que eran sabrosas, las que las bellotas no amargan, que las puedes comer de crudas, y luego también se guardaban en el sobrado, para que quedaran abellanadas, abellanadas es cuando se iban abellando marrones, y esas ya las comías sobras. ¿Había algún nombre para un conjunto de encinas? No, 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 hay un trozo que se llama el matizal, porque hay muchas encinas grandes, como las encinas grandes se llaman mazas, se llama el matizal, que son los terrenos del pueblo, cada encina es particular, aunque esté en la finca de otro, la encina es tuya, cada encina tiene propietario, propietario y nombre. Es muy interesante eso. Y además nunca, aunque no se llevaran entre sí, que pudiera haber alguna disputa, nadie le quitaba a nadie, ni una encina ni un olivo, los olivos son de uno, la finca de otro, independientemente de donde esté. De donde esté, se respeta totalmente, y tenían el nombre puesto en el tronco, la inicial del... ¿Y ustedes saben a quién pertenece cada... Cada encina, sí, cada nombre. Hay una persona que las tiene, cualquier vecino, en la finca mía, y yo en la del vecino. Eso es sagrado, respetarla. O sea, que vendías la tierra, pero la encina quedaba... La encina es del propietario. Pero se va a terminar eso. Pero bueno, todavía se conserva. Es interesantísimo eso, no es muy común. Eso existe en pocos sitios, en pocas partes. Lo existe. O sea, la encina siempre es tuya y nadie te la quita. Eso se respeta, aunque no te llevaras con el propietario de la finca, allí entras a coger las bellotas o las tacituras. Es muy importante para la sobrevivencia. Es que el monte era del pueblo, de todo el pueblo común. Y las fincas cada uno tenía las suyas. Pero las encinas eran todas de... Públicas. Públicas. Iban a recoger las bellotas, las que apañaban por el día llegaban por la noche, las echaban en un sitio y allí las repartían, un cubo o dos, una cesta, como se decía. Y después partieron el monte. Lo hicieron en partes y a un señor le quedaron, uno contenía dos partes, otro medio, y entonces estaban las encinas por las fincas de unos y otros. Así fue el punto. Y aquí se dice que las sortearon. En vez de sortear se dice sortear. Las sortearon como se sorteaba en las eras. En las eras cada año donde trillabas las hacían unas partes, porque unas da más el aire, en otras da menos, unas es mejor el valle para trillar, en otras puede tener más piedras, se reservará tanto es el trillo. Claro, claro. Estas plantitas que nacen así alrededor del camino, ¿cuáles son las más comunes aquí? Uy, aquí hay... Las valieras. Las valieras. ¿Qué galera? Las valieras eran con las que se hacían los valeos. Para el grano, cuando hacías el muelo, cuando limpiaban la parva, bueno, pues las mujeres las hacían unas valieras, las hacían aplastadas, y con eso iban quitando por encima las granzas. Las granzas es la parte que lleva lo que es el nudo en la paja, ¿no? Lo que es lo más duro, que es lo que no lleva el aire, es lo que caía al lado del grano cuando limpiabas. La paja más fina marchaba con el aire, y las granzas es lo que tienen los nudos en la caña de la planta. Aquí nosotros no sabemos... Y se baleaban. No sabemos llamar las plantas por su nombre, pero me ha dicho a mí una señora, que es muy inteligente, que vive en Zamora, que ella ha pateado mucha tierra, y no ha visto en parte ninguna tantas variedades de plantas como hay aquí. Pero bueno, se le llaman de alguna manera, ¿no? Es que hay tantísimos nombres que nosotros no hacemos. Aquí la hierba seca se llama el fenasco. Pero plantas medicinales... ¿Cuáles son, María? Y plantas medicinales hay muchísimas. Cuénteme un poco. La arzoya. ¿Para qué se hirve esa? Esa se cocida la raíz, por ejemplo, si tienen una herida y lavada con eso, pues cicatriza, desinfecta. ¿Esa se usaba entonces para...? O sea, eso es medicinal. Ahora no se ve porque es especie como si fuera un cardo, que hay unas bolitas como un cardo, pero bueno, es una planta medicinal. Había tráquea, había... La tráquea, la arzoya... Bueno, plantas hay muchísimas. Luego se usaban los ajenjos, ¿sabes? Para cuando tenían lombrices, ¿sabes? Se lo colgaban... Con la espadaña. Con la espadaña. ¿Sabes? Como la raíz de la espadaña, en una bolsita. La espadaña es donde salen los lirios. A los niños, cuando tenían lombrices, le ponían la bolsita aquí y se... Bueno, era la medicina que había. Era la medicina que había entonces. Y hay otra planta... La jara también la cocían, ¿sabes? Para las heridas. Hay otra planta que no lo conocen en muchos sitios, que teñían la lana, cuando no había tintes, teñían la lana con esa planta. Aquí, es verdad. Y que se llama zomaque. Zomaque. Que hay mucho aquí debajo. Se cuecen las bolas del zomaque y con eso se hace... ¿Qué color da? Oscuro. Marrón. Marrón. Marrón oscuro. Con eso se teñía toda la vida, porque si no tenías que ir con el chaqueto, que es lo que se llama el jersey, que se llamaba chaqueto, tenías que ir con el chaqueto toda la vida del color de las ovejas. Y así, pues entonces, lo teñían con zomaque, lo cocían, lo metían en el eso y ya quedaba teñido para toda la vida. Y aquella planta que si nos toca nos irrita la piel, ¿cómo se llama? Carajera. Carajera. ¿Se llama? Una carajera. Una hostiga, ¿no? Ah, bueno, la hostiga no. La hostiga es otra que tiene... La que pica es... Se crían los labraos. Los labraos es el trozo que queda de baldío de un año para otro. Aquí se dice un labrao. Está de labrao. Una tierra que se va a sembrar en el cliente está de labrao. Ah, y este, no sé si la identifican. Sí, hombre, a ver los... Están en zonas húmedas normalmente. ¿Cómo la llaman a vis? Es que yo no veo bien. ¿No ha visto? No, no veo. Ah, se ha apagado. No es usted. Aquí la palabra auténtica la llaman los pilipollos. Se llama la palabra auténtica. ¿Qué es el pollo? Ah, esas son las que se crían en las fuentes. Eso no es lo que te dice. Se llaman celechos. Claro. Pero aquí se hacía peripollos. 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 Interesante. Sí, elechos. Los elechos. Es que no me acordaba de la palabra auténtica, pilipollos. Y es que había, supongo que hay setas. Sí. Muy, de muchas variedades. ¿Habrá en general la seta o...? Sí, sí. Las setas y las... ¿Cómo lo llamaban los...? Cubos. Los cubos. La que llevan la arilla esta, los cubos. Pero también las hay, las plantas ya venenosas que se crían en los regatos, que la raíz que es un... las comen, que son muy dulces. Aquí se llamaban arrabazones, pero es la cicuta. La come la raíz un animal... Se va. Y se muere rápido. Ah, y cicuta por aquí. Sí. Eso es muy venenoso. En los regatos sabía mucha. Había que tener cuidado con las tormentas en el verano, que era cuando se ve una tormenta grande la arrancaba y era cuando quedaba afuera y cuando la podía comer un animal. Como si fuera la raíz de la zanahoria. La rama no le hace daño a los animales, pero nada más tienen la raíz igual que la zanahoria. Nada más que coman un tracienta la raíz. Aquí se llamaba también, ¿cómo la llamaban? Los arrabazones. Los arrabazones. Y una... Es una planta muy pequeña que sale en las piedras con la humedad y es verde. ¿Cómo se llama? El mof. El mof.